bueno pues como he visto ya estamos en casa toca rodar un poquito en bici estamos a domingo y el juez por la noche ya nos vamos hacia mallorca para hacer el medio airman de alcudia espera que nos falta rodaje pero bueno vamos a soltar un poquito mañana la idea es coger ya la cabra aunque dan lluvia toda la semana es un único día bueno y no tenemos la cabra pero bueno es lo que hay así que nada actualizamos un par de actualizaciones del garmin y venga a aprovechar el buen día aunque sean dos horitas suaves vamos madre mía menuda paz qué tranquilidad bueno pues empieza este viaje son las seis y media del jueves 5 de mayo y empieza el viaje para mallorca que vamos a ir a hacer el medio airman además es mi cumpleaños el sábado el día del airman guay como veis el coche aquí tenemos ya la bici tenemos aquí la bici y la mochila lo tenemos todo ahora hemos parado un momento a un sitio de aquí que hacen comida para llevar súper casera y hemos parado porque claro tenemos que estar a las siete en el barco el tiempo que sale son las ocho llegamos allí son las diez tiempo que bajas del barco 10 y cuarto 10 y 20 y luego son 50 minutos hasta allí se llegaremos a las once y media se las 12 entonces lo más inteligente llevarse cena buena y sana y casera y cenar en el barco así que no sé qué ha pasado hoy hemos salido en bici hacia mal tiempo viento y lleva toda la tarde con un sol un día espectacular de verano y pinta que va a hacer así ya pone 10 días o así así que perfecto para irnos a mallorca así que ready to mallorca y ¡Suscríbete al canal! Mallorca, ya son las 10 y media de la noche y aún nos quedan 45 minutos hasta el hotel que es al lado del Ironman, que es en Alcudia, Puerto de Alcudia así que nada, se ha movido un poquito el barco, pero bueno, hemos aprovechado para cenar y también para descansar un poquito, así que nada vamos al hotel, hacemos el check-in y todo y así ya dejamos todo preparado para mañana, que mañana ya día largo día de probar bien el no prever en el mar día de mirar que tengamos el dorsal, todo correcto en las bolsas y bueno ya hemos llegado aquí a Alcudia esto me trae el acuerdo de Juanma cuando estuvimos aquí, la carraque no lo pudimos hacer por la mudanza bueno mira, ya tenemos aquí la bici hemos aparcado y el hotel 11 y 20 de la noche o sea, vámonos ya pues nada, ya estamos aquí y nada, tenemos cena, así que hay que cenar ¿eh, Carmen? con restaurantes para ti gracias, Lili, por reservarlo buenos días, 7 y 25 de la mañana y he dormido fatal no sé si voy a poner la cebolla o qué desde la cena pero bueno, vamos a trotar 20 minutos y no ganamos el desayuno día bueno ¿eh? aquí estamos con Roberto esto parece ya una carrera todo el mundo, así de pico de la mañana corriendo, nadando, en bici bueno mira, voy a enseñar el paseo mira, mira gente por allí nadando con molla gente corriendo ahí vamos a tope pues ya estamos en el hotel ya hemos corrido esos 25 minutos por el recorrido he visto todo plano el paseo y la gente es súper motivada esto no es que se nota que no es Lanzarote en época COVID entonces aquí hay un motorazo de gente nos pegamos a ducha rápida y nos vamos a desayunar que estamos hambrientos madre mía creo que me está reventando hoy Ikea Leroy Merlin ahora el Teddy este por un euro así que me está reventando me necesita la medida finisher madre mía todo un euro vamos a recoger el dorsal como veis está a reventar este aeroman mira aquí es el sitio donde se deja la bici de transición mira así que vamos a poner el dorsal y luego comemos y luego ya dejamos aquí la bici y vamos a probar el neopreno vale pues ya estamos aquí que buen tiempo está calor eh ya vamos a pasar calor porque corremos sobre esta hora vamos a coger el dorsal y ahora descalifican directamente se hacen sus previsos que va hay mucha gente que no parece que vaya a ser un euro no no aquí se te va muy a ver yo me he llegado yo he llegado al carrer y bajarme la bici con gente no puede ser pero corriendo y ya si quieres si quieres quedarte pobre del todo ven a la feria de Iron Man pobre ya hemos comido y ahora toca llevar la bici y ahora toca llevar la bici y así podemos ir a probar el neopreno y tal la bici ya la tenemos preparada simplemente llevaremos en este grande que a mi no me gusta la llena lo llevaré a agua que la llevo ya puesta tengo aquí un gel luego aquí llevo Aquarius aquí lo llevaré vacío para cargar en el habitamiento ya hemos puesto la pegatina y nada hemos cargado hemos hinchado lo que son las presiones de los neumáticos a 7 kilos la de atrás se puede llenar hasta 13 kilos pero yo no me fío porque cuanto más llenas más rápido vas pero menos adherencia tienes y no me fío no tengo confianza hay un puerto que es un poquito complicado de tener la bajada así que quiero ir tranquilo y con confianza así que me da igual ir un poquito más lento llevamos también las herramientas nunca se sabe aquí aquí llevamos también todas las herramientas ahí bien cerradito y nada mañana igualmente llevaremos otra vez la de esta para ver que esté todo correcto y nada ya tenemos la bueno ya llevamos el casco porque ya sabéis que para la transición nos piden DNI el casco y las pegatinas que ahora no se ve la pegatina de aquí porque lleva la gafa encima luego dorsal 2797 recovery bueno que lo llevará Carmen así no me ahorro la bolsa blanca que es la de posmeta bolsa azul de bici simplemente pues llevo lo que son las zapatillas y unos geles y en la de correr llevo zapatillas de correr y calcetines ojo eh esta vez ya calcetines y nada todo esto ahora lo vamos a guardar en la mochila de transición aquí pondré lo de bici y aquí lo de correr y aquí llevamos el neopreno y todo para nadar así que vamos a dejar todo allí ya en la en la en la parte de transición que está a dos kilómetros de aquí vamos en bici y ahí luego vamos a la playa que está la Carmen esperándonos para nadar un poquito y probar el el neopreno así que vamos para nadar un poquito pues nada ya hemos dejado la bici y nada y las bolsas y todo y nos lo han dicho porque claro ya sabéis que no se puede grabar en en Ironman han cambiado la normativa y antes de sancionar y antes de te descalifican que eso no hace ni puta gracia de minutitos parados pues bueno muy gracioso porque cuando te penalizan te hacen estar de pie para que no descanse ¿sabes? que cabrones pues me han dicho que no que no se puede grabar así de nada se grabará desde fuera a lo que pueda Carmen y luego os contará mis sensaciones ¿qué le vamos a hacer? vamos a ir estamos yendo caminando a donde está Carmen la playa y vamos a probar el neopreno a nadar un poquito ¿vale? así que vamos a disfrutar ya hemos probado el neopreno agua fría y nada y hemos también aprovechado para ir un poquito en padel y ahora vamos al spa y a cenar hace viento ¿eh? hay gente aún en el agua tío metida todo el día aclimatando pues Ale nos vamos a dormir despertador a las 5 y media de la mañana y bajamos a cenar a las 6 así que mañana os cuento más a dormir vamos a dormir vamos a dormir Gracias.